Buenos días. Un saludo muy especial a todo el equipo de la Regional, del Cesar y de los tres centros de formación de esta gran familia SENA. Me estoy dirigiendo a ustedes porque necesitamos el compromiso de todo el equipo para afrontar la situación que hemos encontrado y que debemos resolver muy pronto. Estoy aquí con María Ignacia, directora de control interno, Clementina del Pilar, directora de control interno disciplinario, Miguel Ángel, director administrativo y financiero y nuestro secretario general Jaime Ramón. Además está ausente en este momento pero hace parte del equipo que nos apoyará, Rodrigo Vera como cabeza del equipo de calidad con calidez. Esta es una semana fundamental donde queremos poner la casa en orden, dejar claro de dónde vinieron las irregularidades desafortunadamente causadas por algunas personas y cómo logramos que la Regional del Cesar se vuelva un ejemplo en la implementación del sistema integrado de gestión calidad con calidez. Desafortunadamente hemos encontrado que a pesar de todo lo bueno que ha hecho la Regional del Cesar y sus centros, así como todo lo bueno que ha hecho el SENA, lo que se ha evidenciado son atrasos, desorden y pérdida de recursos. Por eso esta semana lo que esperamos con el equipo de más de 30 personas que nos va a acompañar, que hagamos un trabajo muy duro mañana, tarde y noche, para que al terminar el viernes de esta semana nos queden las cuentas al día, las órdenes de pago al día, las conciliaciones bancarias, los contratos, los convenios, el almacén, el inventario, todo organizado y que esta Regional pueda ser pionera en el establecimiento e implementación de un sistema integrado de gestión. Eso sólo se hace recurriendo al espíritu grande que tenemos de familia SENA para seguirle respondiendo bien al país. Y cuando se encuentran problemas, así sea sólo responsabilidad de unos pocos, tenemos todos que trabajar en equipo, ustedes en la Regional, en los tres centros y nosotros desde el nivel nacional para recuperar la confianza. Lastimosamente el desorden o la falta de seguimiento genera problemas muy graves. Hemos evidenciado que se han perdido unos recursos, la Fiscalía está trabajando muy duro en esto y esperamos que pronto haya acusaciones y los responsables en la cárcel. Pero además de ese tema, nosotros tenemos la obligación de que la casa quede en orden esta semana y que le hagamos un claro seguimiento porque no podemos volvernos a atrasar. ¿Saben en parte por qué se ha dado este problema? Por falta de seguimiento, por no tener al día el almacén, los inventarios, las cuentas y las órdenes de pago. Y por eso este trabajo tan enérgico de esta semana, de tanto compromiso, tiene que mantenerse. Y cuando hay orden, todas las cosas son claras. Yo espero visitarlos muy pronto y luego vamos a hacer un corte de cuentas el 30 de septiembre porque espero que el esfuerzo que se haga esta semana con ustedes fundamentalmente y con el equipo de apoyo nacional nos permita no solo dejar en orden, sino seguir en orden y mostrarle al resto del país cómo podemos avanzar de la mejor manera. Espero entonces que haya un trabajo muy fuerte y muy entusiasta esta semana y no solo para que le respondamos bien al país, sino para que no se vuelva a repetir lo que nos ha pasado. Y además espero toda la colaboración en el trabajo que está haciendo la Fiscalía y el aparato judicial para que aquellas ovejas negras que han afectado a la entidad paguen sus responsabilidades y no vuelvan a afectar el funcionamiento de esta gran institución. Un saludo a todos y nos vemos pronto.